Bueno pues aquí seguimos, hemos vuelto al estudio después de estar un ratito en la Alcaldía del Ayuntamiento de Linares hablando con el primer edil, con Raúl Caro Alcino, sobre varias cuestiones. La noticia, bueno pues la que saltaba ayer después de esa reunión que mantuvieron en Jaén el alcalde de Linares, el presidente de la Diputación y el ministro de Transportes, que yo ya imaginaba que a esa reunión el alcalde no iba sin saber que se iba a anunciar, de hecho lo ha confirmado, había habido conversaciones y el ministro vino entre otras cuestiones pues a decir que Linares iba a ser la sede de ese centro de conveniencias digitales del Grupo Renfe y todo lo que va a traer y todo lo que puede ojalá seguir viniendo y creando puestos de trabajo y por tanto riqueza para esta ciudad. Y me despedí del alcalde diciendo que íbamos a hablar de las llamadas fiestas de la primavera, las cruces de mayo. Este año las cruces de mayo van a ser muy especiales, ya lo hemos comentado hace unos días cuando hacíamos referencia a las cruces en los informativos, el ayuntamiento se ha propuesto este año que no se pierda la tradición porque es algo muy nuestro pero sin embargo no van a ser unas cruces de mayo al uso, particularmente bueno pues todo el mundo sabe que las cruces generan aglomeración de público, circunstancias normales. Este año las circunstancias no son normales y por tanto las cruces han de ser especiales, pero si hay un concurso, hay un concurso al que optan pues más de 26 o 27, creo que son particulares, algunos colectivos, etcétera, etcétera. Pero lo que rodea las cruces, el entorno de las cruces, pues no va a tener barra, eso yo creo que ha llegado claro y que todo el mundo sabe que cómo pasear, podemos pasear, pues al tiempo que paseamos vemos cómo se engalana la ciudad. Y de las cruces de mayo, pues es una de las actividades que se encarga la concejalía de festejos, de la que es responsable María Auxiliadora del Olmo Ruiz. En adelante Auxi. Auxi, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Tenemos fiestas de la primavera, tenemos cruces de mayo. Hombre, que una alegría de vez en cuando también hace falta. Y que salgamos y nos expansionemos y salgamos a la calle a disfrutar de lo bonito que se va a quedar parte de la ciudad, porque sé que se están poniendo mucho empeño colectivo y particular en organizar esas cruces. Ya tocaba. El año pasado no pudimos hacer nada porque estábamos en plena pandemia y bueno, fue imposible. Y este año, aunque como tú muy bien has dicho, no son unas cruces al uso, si hemos querido preservar un poco el concurso, con matices, cambiados, pero bueno, por engalanar un poco también la ciudad y dar un poco de alegría y de expectativa a todos los ciudadanos de aquí. Y han respondido, sobre todo particulares. Sí, sí, efectivamente. Ahí está la categoría de particulares, pero luego también quisimos hacer una categoría de entidades o asociaciones. Y luego incluso también, debido a la buena aceptación que tuvo el concurso que hicimos en agosto, con motivo de la no celebración de feria, pues como tuvo muy buena expectativa y gustó mucho, vimos que había algunos barrios, algunas zonas o algunas calles que tomaron mucho interés, un especial interés, y tuvimos que luego darle un reconocimiento a esas calles. Y pensamos, pues ahora que vamos a organizar este, pues que también haya otra categoría, por si acaso, que no lo sabemos, hubiese alguna zona en particular que fuera merecedora de también algún premio. Las bases tienen unas normas muy claras, muy estrictas. No pueden ser cruces que se instalen en el exterior, en la vía pública. Pueden ser locales, pueden ser balcones, terrazas, la propia fachada, ventanas. Es verdad que hay entidades que tienen su propio local o una especie de cochera. Bueno, siempre que esté adornado y que desde fuera nosotros lo podamos ver, el jurado en ningún momento puede entrar. Imagínate que hubiese un patio interior, ¿no? Nosotros no podemos entrar, aunque lo hayan adornado, no formarían parte del concurso. O sea, se tiene que ver todo desde el exterior. Sí, se tiene que ver todo desde el exterior. Ajá. Y tampoco utilizar, pues, la vía pública, es decir, la acera que entorpezca el que una persona pueda, un viandante esté pasando, ¿no?, por ahí. Entonces, bueno, las normas las tenemos, el reglamento lo hicimos en, bueno, la comisión de festejo, le estuvimos dando varias vueltas para ver un poco cómo lo podíamos adecuar entre todos. Y, efectivamente, yo creo que las normas están claras. Si hay alguna cruz que viésemos que no cumple esas normas, pues, bueno, ya nos juntaremos el jurado, pero supongo que entonces no entraríamos a valorarla. Claro. Hombre, esto es como todo. Cuando se anuncia algo, ya hablas cruces, fiestas, pues, hay quien puede decir, hombre, no estamos para... Pero yo creo que estas son unas cruces muy seguras porque pasear, se nos está permitido pasear. Eso no hay ninguna restricción que lo impida. Pasear y ver y mirar, eso está permitido. Y ya cada uno en su casa, los que han participado, los que están participando, bueno, pues, ya adorna su balcón, su local, como quiera, de la forma que quiere. Claro. O sea, que no hay ningún peligro. No se corre ningún peligro, por supuesto, de contagios, porque, ya digo, la gente... Podemos salir a la calle. Eso sí lo podemos hacer. Efectivamente. Y con las cruces nos vamos a encontrar. Imagina, como cuando vamos paseando por la calle y vemos un escaparate, ¿no? Y nos pasamos a ver el escaparate, ¿no? O miramos... Puede haber... Es que no sé dónde van a estar las cruces exactamente, en qué planta, por ejemplo, ¿no? Pero puede haber algún particular que decida adornar su balcón y que esté en un segundo piso. Lo tenemos que ver desde fuera. Y todo aquello, los linareses que estemos paseando en estos días, durante estos días de cruces, que empieza mañana hasta el domingo, pues, bueno, podemos un poco deleitarnos con lo que nos encontremos. Además, nos invita a salir, a pasear, a respirar aire puro. Tanta casa, bueno, pues, si cumplimos normas, las normas de sanidad, pues, es conveniente salir y dar una vueltecita. Que no se pierda las tradiciones, que es lo que quería la Concejalía, ¿no? Efectivamente, la Concejalía del Ayuntamiento. No queríamos perder las tradiciones, ¿no? Es algo, las cruces es algo también familiar. El hecho de que cuando se reúnan particulares o asociaciones, porque muchas asociaciones o entidades o cofradías que forman una familia realmente. Entonces, bueno, el hecho de juntarte, pensar un poco qué pones, cómo haces la cruz, qué material utilizas para ornamentar un poco, bueno, pues, como quieras, poner tu balcón o poner tu fachada, pues, eso también une y es otra manera de fomentar, pues, bueno, ese compromiso, ¿no?, realmente con la ciudad para que podamos ponerla bonita, para que podamos embellecerla. Y es un aliciente, un fin de semana que, aunque todavía seguimos confinados, nuestra ciudad sigue confinada, pues, bueno, al menos nosotros podemos salir y ver un poco cómo está. Además, este formato de cruces yo creo que va a dar lugar, y en algún párrafo de las bases creo que lo he leído, o en algún comentario tuyo, que lo que se fomenta también es la creatividad, ¿no? Porque dice, bueno, en una cruz, pues, sobre el suelo, te da muchas posibilidades, evidentemente, ¿no?, puedes hacer, pero claro, una cruz que esté, no sé, en un balcón, en una tercera, en una cuarta planta, dices, ahí hay que inventar muy mucho para que desde abajo se vea bonito, ¿no? Se vea, efectivamente. Y ahí se implican las familias completas. Eso es lo que decía, que la inventiva de la familia y la creatividad, como tú dices, pues, son muy importantes también a la hora de valorar, ¿no?, los materiales que utilizan. No es fácil, aunque es fácil, ¿no? Es decir, las cruces que hemos estado viviendo durante todos estos años, es difícil para aquellas entidades que se ponían a hacer cruces, por supuesto, es difícil hacerlas, ¿no? Pero hablo de que es fácil a la vez, ¿por qué? Pues porque tienen un lugar, una ubicación, como tú muy bien dices, en el que pueden poner y puedes ver perfectamente lo que están haciendo, ¿no? Pues no, por recordar algunas, algunas que se han hecho, pues, en la plaza de Colón, el Nazareno, por ejemplo, ¿no?, otras cofradías, la Santa Cena, en el parking de Santa María, ¿no?, de la plaza del Ayuntamiento, pues las ubicaciones son maravillosas, porque el entorno es una maravilla, ¿no?, para poder hacer que ellos se esmeran mucho. Ahora, en estas circunstancias, este año, verlas desde una fachada, pues es mucho más complicado, por lo tanto, la creatividad la vamos a tener muy en cuenta. Viendo la relación de participantes, la calle Paladio, chapó, ¿eh?, la calle Paladio se ha volcado de una manera… Sí, sí, pero… Se le dio bien el año pasado en esa no feria. Efectivamente. Y entonces han dicho todos, pues ya estamos todos aquí participando. Hay, no sé si cuatro o cinco participantes de la calle Paladio, pero es verdad que nos han comentado que, bueno, que hay otros vecinos que no participan en el concurso, pues, bueno, por las circunstancias que hayan considerado ellos, pero que aún así que van a adornar. Así que cuando vayamos el jurado, pues, vamos a ver lo que nos encontramos. Yo supongo que será algo bueno. Sí, sí. Hombre, bonito, porque por un lado las tradiciones se mantienen y luego, bueno, pues, hay que adaptarse también a los tiempos que están corriendo y los tiempos que están corriendo, ya digo, insisto, no impiden que se pueda realizar eso. Claro, lo que no hay es ni un horario de apertura ni un horario de cierre, porque, claro, el que tiene su cruz en el balcón está 24 horas expuesta. Nosotros sí lo que hemos puesto en las bases es que desde mañana viernes estén expuestas ya, de manera que el sábado, que es cuando el jurado se reúne, pues, que, bueno, que cuando pase el jurado que esté. Y que, hombre, por deferencia a la ciudad, que lo lógico es que estén puestos hasta el domingo, ¿no? Entonces, bueno, porque habrá gente que, una vez que sepa cuáles son las cruces ganadoras, pues, quieran a lo largo del domingo pasarse por las calles donde estén las ganadoras y verlas, ¿no? Porque, y darle también el premio, el premio que hemos hecho, que es una primicia este año. ¿Ah, sí? Sí. Este año… Que deje de ser primicia, venga. Este año, a ver, nos toca agradecerle al Centro Ocupacional del Pielago. Pensamos un poco cómo se podía hacer el premio para que no fuese el premio habitual de Cruces de Mayo, que se hacía como el concurso. Y entonces, bueno, teniendo aquí varios centros que hacen maravillas, pues, nos pusimos en contacto con el del Pielago para decirle que a ver si ellos nos podían hacer unos trofeos relacionados con las cruces. Y os puedo decir que he visto algo y que es una verdadera maravilla. Ah, qué bien. Con el cariño que lo han hecho. Con la alegría que les dio cuando acudimos a ellos, que en otras ocasiones, pues, también acudiremos, porque aquí hay varios centros que además hacen cosas maravillosas. La alegría, como te digo, con la que acogieron que nos acordásemos de ellos para ver qué era lo que nos podían hacer. Y tengo que decir que nosotros no les hemos dado instrucciones. Es decir, nosotros les dijimos que tenían que ser los premios, bueno, pues, con las categorías, una tercera, un segundo, un primer premio, luego con las diferentes categorías, pero que bueno que lo dejábamos un poco a su elección. Y han hecho una maravilla. Una maravilla que yo creo que va a gustar mucho. Y que cuando el sábado deliberemos el jurado y vayamos a dar los premios, pues, yo creo que junto con las cruces premiadas, el trofeo que se ha hecho, que lo ha hecho gente de Linares, que es muy importante, y con el cariño que lo han hecho, pues, yo creo que el reconocimiento tiene que ir por delante. Ajá. Hombre, difícil amor la del jurado. Yo estoy seguro que el Ayuntamiento, bueno, pues, habrá recopilado una serie de personas expertas en la materia, con un criterio, con un criterio digno de alabar. ¿Quiénes forman parte del jurado, además de un servidor? Voy a tener uno este año de serlo. Te iba a decir, sabes que siempre va alguien por parte. Por eso digo que un jurado, bueno, magnífico. Por parte de la prensa baja siempre y este año, pues, nada, un placer tenerte aquí. No, yo encantado, yo encantado de hacerlo. Luego también un experto un poco en diseño, en escaparate, en esta ocasión va a ser Miguel Ángel Sala. Ajá. Algo sabe este muchacho. Que sabe, bastante. Algo sabe este muchacho de decoración. Siempre, todos los años cambiamos, ¿no? Pues lo ha cogido con muy buena... Le gustó mucho, ¿no? Que nos acordásemos de él. Luego, la presidenta Mariprovi, la presidenta de la agrupación de cofradías, porque sabéis que, bueno, las cruces de mayo siempre están muy relacionadas con todas las hermandades, con las cofradías. Y entonces, siempre, Mariprovi, o si ella no pudiese, en otros años distintos, pues, puede delegar en otra persona de la agrupación, pues, forma parte del jurado. Junto con, también, algún representante de las asociaciones de vecinos, que este año es Paco Moya, el que nos va a acompañar, porque, bueno, nos ponemos en contacto con ellos, y ellos, entre ellos, pues, se ponen de acuerdo qué persona es la que va a estar con nosotros. Y luego, por supuesto, un representante de cada grupo político, como todos los años. Y tú, la presidenta del jurado. Yo, la presidenta del jurado. Por supuesto. Eso es lo de menos. Yo soy una más, que emito el voto, igual que todos vosotros. Con vos y voto también, ¿no? Con vos y voto, sí, eso sí. Y luego ya sumaremos todo y veremos quiénes son los agraciados. Hoy ha tenido a bien, y se lo agradezco ahora públicamente, ya que hablábamos de Mariprovi y Hurtado, la presidenta, ha tenido a bien traerme una balconera que ha hecho la agrupación para colocar el balcón de mi casa. Y ahí estará, ahí estará, una balconera. Pero, ¿la balconera de las Cruces? Sí. No la ha hecho la agrupación, la hemos hecho nosotros. Perdóname que te diga. Ah, bueno, bueno. Con el escudo del ayuntamiento, por supuesto, y poner Cruces de Mayo, muy, muy bonita. Claro, yo he visto el escudo del ayuntamiento, digo, pues lógicamente es el ayuntamiento. Y la agrupación, pues, se están cargando también de repartirla entre las cofradías también. Claro, es que este año, pues, hay otra novedad que eso, ¿no? Hemos hecho 400, ¿eh? Pensamos que, bueno, fijándonos un poco también que en Semana Santa se engalanan la ciudad, ¿no? O bien con balconera que puedan poner la propia agrupación de cofradías y luego personas particulares. Yo te puedo decir en mi casa, pues, yo pongo, bueno, en Semana Santa tanto como en Navidad, ¿no? Pues, pensamos que para las Cruces podíamos hacer algo así. Y entonces, hemos hecho 400 para ver cómo iba este año. Pensamos que la mejor manera de repartirla era a través de la agrupación. Nos pusimos en contacto con la agrupación y que ellas sean los que a todas las cofradías, que son además normalmente muchas de ellas las que participan en las Cruces de Mayo, pues, lo repartiesen entre los hermanos como ellos quisiesen. Junto a que, por supuesto, todos los participantes en las Cruces de este año, en el concurso, pues, por supuesto, iban a tener también la suya. Y también, bueno, pues, al formar parte del jurado, la asociación de vecinos, ¿no?, la federación, pues, bueno, darle también una a cada agrupación, a cada asociación de cofradías, perdón, de vecinos. Porque, bueno, yo tengo la parte de participación ciudadana que como que la llevo en mezcla siempre. Festejo y participación ya en muchas cosas es una, y bueno, yo creo que ellos también, pues, es bueno que tengan el recuerdo de estas Cruces especiales. De todas maneras, si la idea va bien y sale bien y gusta y se ve Linares engalanado, pues, nos podemos plantear que el año que viene, independientemente, que suponemos que ya tendremos unas Cruces normales, pues, quizá hacer, porque estas se regalan y las tienen para que el año que viene las puedan poner. Si es necesario hacer más el año que viene, porque hayan gustado y se haya visto que Linares es bonita, pues, haremos más, pues, para repartir más. Son muy bonitas, son muy bonitas. Yo ya las he desplegado, por supuesto, ya las he visto al completo, muy bonitas. A los miembros del jurado le íbamos a dar, de todas maneras, también. O sea, que tú ya puedes tener doble. Pues yo no tengo, no va a hablar. No, es cuando nos veamos. O sea, que puedes tener doble. Yo es que me he adelantado ya y yo tenía que haberme dado un punto en la boca y no me he visto nada. Pero bueno, tengo más balcones. Por eso, por eso te digo, que no pasa nada. Uno tiene muchas propiedades. Por eso. Hay balcones de sobra para poner las balconeras. Son muy bonitas, de luego que sí. Si se da bien, bueno, el año que viene seguramente haya... Podemos hacer más. Haya más, claro. Claro, porque yo creo que es una idea buena y ver la ciudad también y recordar el Día de las Cruces. Sí, 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 sin duda. Bueno, pues la gente puede visitar las cruces desde que se instalen y mañana van a estar puestas, ¿no? Y hasta el domingo, porque es obligación de los participantes que las mantengan hasta el mismo domingo. Y ya está, y a disfrutar y a pasearse por Linares y ya está. Y que son veinti... Veinti... Ahora mismo se han quedado en veinticuatro, porque había unas cuantas más, pero es verdad que hoy mismo nos han comentado que algunas habían llamado a festejo diciendo que al final no iban a entrar en concurso, pensando un poco por las inclemencias del tiempo, no sabían si... Y entonces habían pensado no hacerlo. Entonces, bueno, pues al final se han quedado, creo que han sido veinticuatro, veintitrés, pero bueno, que son bastantes. Vamos para estar toda la mañana viendo. Es un paseo, ¿eh? Sí. Es un paseito, es un paseito. Bueno, las cruces de mayo, siempre que hemos hablado de las cruces de mayo, yo lo recuerdo... Bueno, el año pasado, no, porque el año pasado fue especial. Pero de aquí para atrás, cuando hablábamos de las cruces de mayo, siempre... Pues veíamos en un horizonte no muy lejano también la feria, lógicamente la feria. Claro, y este año no es como el pasado, pero seguimos teniendo encima la que tenemos y yo no sé la idea de festejos ahora mismo en qué grado está de organización de feria, porque no sé si tenéis claro en festejos cómo va a ser la feria, qué se va a hacer en feria, porque no lo tiene claro nadie. No, he dicho muchas veces que nosotros, es verdad, que todas las ferias empiezan a trabajar prácticamente cuando termina una, ¿no?, pero sobre todo desde enero, ¿no? Y nosotros desde enero, sin saber un poco todavía cómo iba a estar todo, bueno, pues empezamos a hacer el protocolo que hay que hacer como si tuviésemos una feria normal, ¿no?, al uso. Es verdad que las circunstancias no van a ser las más idóneas para hacer una feria como tal. Si es verdad también que hemos avanzado mucho, pues ¿por qué? Porque hay mucha gente vacunada, porque cuando llegue agosto habrá más gente vacunada. Entonces, las circunstancias no tienen que ser tan malas, en teoría, como las del año pasado. Entonces, si las circunstancias no son tan malas, podremos hacer más cosas, pero siempre con la responsabilidad y con el criterio que las autoridades sanitarias nos digan lo que podamos hacer. Es verdad que tenemos un poco en el aire algunas cosas. ¿Por qué? Pues porque el día 9 de mayo, creo que es el 9 de mayo, cuando oficialmente se nos va a decir un poco qué va a pasar, ¿no? Y luego, una vez que a nivel nacional nos digan si se levanta el Estado, porque parece que va a ser así, serán luego las comunidades autónomas las que, bueno, podrán también tomar decisiones al respecto, ¿no? Hace poco nos hemos encontrado que han suspendido los sanfermines, que es verdad que son un mes y algo antes que nuestra feria, pero los sanfermines están suspendidos por responsabilidad, como decimos, ¿no? Entonces, ¿una feria como tal al uso? Podemos decir que no. Cosas que el año pasado, en las que tendremos a partir de llevar, luego al final lo hacemos en dos. No nos están llegando propias responsables, yo creo que… pero claro, todo con la… de saber efectivamente cuando llegue agosto en qué condiciones vamos a estar, poder hacer más cosas. Pero bueno, tenemos que prepararlas. Y si es verdad que tenemos propuestas que son bonitas y podemos ir recuperando cosas, pero bueno, una feria como tal yo creo que casi seguro va a ser muy complicado. Y luego, independientemente de que el día 9 se levante el estado de alarma, claro, luego particularmente, ojalá que nosotros no, ni nadie, ¿no? Pero nosotros menos, que no tengamos restricciones por encima de los demás, ¿no? Como por ejemplo ocurre ahora, la gente está preparando ya las maletas para irse el fin de semana. Y no nos podemos ir. Porque interprovincialmente ya se puede salir. Claro. Pero sin embargo nosotros no podemos ir a ningún sitio. Nosotros no podemos. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a las cruces? Eso es fundamental. Pero claro, no se puede. Entonces, depende también de cada territorio, de cada zona como esté, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener preparadas varias, bueno, actividades, varias actuaciones, varias… para después ver de todo eso qué es lo que verdaderamente podemos hacer de manera responsable y sin provocar aglomeraciones de ningún tipo. El año pasado ya lo conseguimos. Se hicieron cosas que estuvieron bonitas. Cuando llegó Navidad pasó prácticamente lo mismo. Pudimos hacer cosas, no solo el área de festejo, sino otras áreas también. Y bueno, y poco a poco vamos avanzando cada vez más. Pero no vamos a estar tan avanzados como para tener, como decimos, una feria en el mes de agosto como si no tuviésemos pandemia. No, no, sí. Porque no sería responsable. Y que puede provocar un retroceso que nadie quiere, ¿no? Y entonces, evidentemente, bueno, pues cuando tanto hemos esperado, pues habrá que esperar a… Es como decíamos, perdóname, en Semana Santa. Bueno, pues ya está, nos resignamos. Ahora, el año que viene verás tú. Pues la feria es igual. Nos resignamos este año y decimos, el año que viene, el año que viene. El año que viene no me ponga horario. No me ponga horario de cierre el año que viene de las casetas, que las casetas del año que viene van a estar abiertas todo el día. 24 horas porque hay ganas de feria. Claro, y no nos queda otra que decir, bueno, pues ya está, pues el año que viene. Pero principalmente prima la salud. Eso está clarísimo. Claro, si es que tenemos que intentar, es verdad, para nosotros es más complicado. Es decir, una feria al uso, como tal, puede pensar en actividades, en qué conciertos pueden venir, pero es algo como que, no es que esté hecho, pero bueno, ya sabes que en el recinto ferial, a los feriantes que están pasando por una circunstancia nefasta en todos sitios, pero bueno, a nosotros nos toca, sobre todo los de aquí, de Linares, o de las zonas que están cercanas a nosotros, ¿no? Pues bueno, cuando tienes una feria normal, pues todo con mucho trabajo, pero sabes muy bien lo que tienes que hacer, ¿no? Pero ahora tienes que pensar, también con mucho trabajo, en qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer y que no se descontrole nada. Entonces, es bastante complicado. Por eso estamos, de todas las propuestas, de todo lo que podemos ir viendo en comisión, llevar todas las cosas con cabeza realmente, ¿no? Y saber un poco hasta dónde podemos llegar, ¿no? Si el año pasado, de toda la feria, hicimos un 10%, por poner un ejemplo, pues a lo mejor ahora podemos llegar al 30% o al 40%, no lo sé. Pero el caso es que podamos hacer algo más y avanzar y recuperar ciertas cosas. ¿Conciertos musicales? Quizá para esa fecha, bueno, se están haciendo ya, conciertos musicales con una serie de matices también, ¿no? O sea, un concierto, todo el mundo de pie, todo el mundo... No, sería un concierto en el que la gente estuviese sentada, con el número que se requiriera según el grado o el nivel que tuviésemos, etcétera, etcétera. Pero eso sí estaría permitido. Conciertos, sí, conciertos al aire libre. En el momento en el que se diga el aforo que pudiese haber, pues claro que todas esas cosas se pueden ver, pero claro, al aire libre, pero cercados, por así decirlo. Sí, sí, claro, claro. Porque tú tienes que controlar el aforo. Imagínate que se permiten que haya 300 personas. Pues tiene que haber 300 personas, no puede haber más. Y distancia entre uno y otro. Y con la distancia y sentados. Entonces, claro que se pueden hacer cosas, pero tenemos que ver cómo hacerlas y de la manera más segura posible. Entonces, de todas esas propuestas que nos están llegando al área de festejo, pues todas esas las vamos a llevar a las comisiones y durante todo este tiempo ir viendo, ir modelando un poco toda esa programación. Sí, porque yo entiendo que es difícil, Auxi, cuando llegue la fecha no sabes cuál va a ser la situación. Que esperemos sea buena. Esperemos sea buena y que todo lo que se organice con esa cautela y con ese sentido común de que no va a haber una feria de casetas ni nada de eso, porque eso no cabe en cabeza de nadie. Olvidémonos de casetas este año, porque no va a haber. Y es lógico, ¿no? Pero digo, todo lo que se vaya preparando ahora tiene que ser con mucho sentido común por si se puede hacer o no se puede hacer. O no se puede hacer. Claro, porque tampoco saben qué situación vamos a estar en agosto. Efectivamente. Y el año pasado teníamos un aforo que hicimos unas actividades con los niños y hicimos unas actividades por las noches, el cine de verano, que gustó mucho y eso se puede hacer perfectamente. Pues el año pasado había un aforo, no recuerdo bien, si de 150 o 200 personas en sillas con las distancias del metro y medio. Bueno, pues a lo mejor este año, como mínimo, lo más seguro es que eso se pueda hacer. Que en vez de que haya un aforo de 150 personas nos permiten que haya 300, pues mucho mejor. Bueno, pues porque como fue bien y el cine gustó o las pocas actividades que se hicieron, también a las 10 de la noche, sentados, también gustaron, pues todo eso nos lo podemos plantear. Además, más días. El año pasado lo que hicimos fue solamente lo que era el fin de semana que tocaba la feria. Ahora, pues bueno, la fecha de la feria del 27, que creo recordar que es un viernes, bueno, pues se puede empezar a hacer cosas desde ese viernes y no tenemos por qué no llegar hasta el día uno, no podemos hacer cosas hasta el día uno. Si está todo permitido, o sea, quiero decir, si las condiciones están bien, y alargarlo y hacer más días todas esas actividades que gustaron y que fueron bien, y que hubo gente que por aforo no pudo estar, pues ahora poner más días y hacer más actividades. Pues todo eso es lo que nos tenemos que ir poco a poco planteando. Además, yo creo que ese tipo de actividades, muchas veces se habla, cuando las administraciones así organizan algo, dicen, hombre, qué responsabilidad, ¿no? Yo entiendo, en este caso el ayuntamiento se organiza algo y se guardan todas las medidas, de puertas para adentro. Bueno, si luego alguien sale de ese recinto y se encuentran dos familias y se juntan 20 y se van a su casa y se ponen hasta arriba, eso ya va en la responsabilidad de cada uno, pero claro, el ayuntamiento no puede estar educando a la gente, cada uno debemos de saber lo que tenemos que hacer, pero claro, por esas irresponsabilidades no nos podemos tampoco privar de actividades, pues como no sé, ir al cine. Al cine yo me siento aquí, tú te sientas ahí, no tenemos ningún riesgo, está quedando en su sitio, no pasa absolutamente nada, se puede hacer. Ahora, si después nos juntamos y nos vamos donde queramos y nos juntamos 10 y nos quitamos la mascarilla, claro, pero eso quién lo evita, eso no lo puede evitar nadie, eso no lo ha provocado el cine de verano. Claro, no tiene la culpa el ayuntamiento o la entidad que haga algo. Por eso digo que hay veces que se organiza, ahora, cuando, no sé, cualquier organizador de cualquier acto se exaltan las normas, pues entonces dices, sí, usted si aquí pueden entrar 100 y usted metió 300, pues sanción y, pero además con dureza. Pero claro, lo que la gente haga afuera, eso ya no es responsabilidad de nadie. La gente fue muy comprensiva, es decir, había familias que iban allí al cine de verano, yo estuve y estaban los padres con su hijo y las sillas tenían que estar separadas y ellos entendían que las sillas tenían que estar separadas, no por el hecho, porque yo sé que había otros municipios, que al ser convivientes, pues en otros municipios, digo el cine de verano o cualquier actividad. Sí, pero eso da lugar también ya. Eso da lugar, entonces, como no sabe si verdaderamente son convivientes o no, ante eso no se permitió, pero que no hubo ningún tipo de problema. Se le tomaba la temperatura, quiero decir, que hubo un control, que la gente lo aceptó perfectamente y este año, se haga como se haga, van a seguir aceptando esa normativa. Y realmente nosotros como ayuntamiento y equipo de gobierno nos quedamos tranquilos en decir que es la forma de poder hacer actividades con total seguridad. Por eso digo que no hay que limitar la organización de actividades porque se pueden hacer, se pueden hacer, de hecho se permiten que se hagan, se permiten, pero claro cuando se da esa permisividad es en el recinto, luego ya cada uno, que sí, que hay de todo, sí hay de todo, que hay irresponsables, pues metámonos todos, irresponsabilidad la hay, pero no de quien la organiza la actividad, que guarda todas las medidas y guarda, bueno, pues todos los requisitos que haya que guardar, sea un concierto, sea un cine, sea lo que sea, lo que sea. Lo que tenemos que tener dos dedos de frente y saber que si queremos más, si queremos más, pues tenemos que ser nosotros los propios responsables. Claro, yo creo que los linarenses lo que tienen que pensar es que nosotros, como ayuntamiento, lo que queremos hacer lo mejor posible, en este caso el área de festejos, pues para poder tener unas cruces o una feria de la que estamos hablando ahora, bueno, que podamos ofertar las máximas actividades con esa responsabilidad. Nunca vamos a querer hacer nada que le haga daño a la ciudadanía, eso es que no está en la mente de nadie, ¿no? Entonces, lo que pueda ocurrir fuera de eso, pues claro, como tú dices, la responsabilidad de las personas va en ello, ¿no? Pero no por eso podemos dejar de decir, mira, pues no hacemos nada, para nosotros sería muy fácil decir, mira, pues se suspende la feria totalmente, no hay nada y ya está. Y no hacemos absolutamente nada, pero no es el caso ese. Entonces, tenemos que pensar qué cosas podemos hacer que no pongan en peligro la salud ni que haya contagios, pero que podamos ir avanzando cada vez un poquito más para ofrecer con total seguridad actividades para niños, para mayores, para gente de nuestras edades, para todo tipo de personas, porque la feria es para todas las edades. Es igual que con las cruces, cuando se anunció que iba a haber un concurso de cruces y demás, claro, había gente que utilizando medios como redes y demás, decía, ya es con la que tenemos, con la que tenemos, no, vamos a ver, si hay que pensar las cosas, si hay que pasear, es lo que decía antes, pasear no está prohibido, se puede pasear, mascarilla, distancia, todo lo que haya que guardar, pero claro, no está reñido una cosa con la otra, se puede organizar unas cruces de ese tipo, hombre, si ya se montasen barras y demás, no estaría aquí AUSI contándolo, evidentemente, porque no la habíamos ni invitado, la AUSI aconsejara un irresponsable, no la aconsejara, el ayuntamiento completo, pero evidentemente eso no está en cabeza de nadie, no hay barra, claro que no hay barra, por supuesto que no hay barra. Claro que no, por eso es lo primero que dijimos, no hay cruces como los de los otros años, ahora, el concurso, pues bueno, es bueno mantenerlo, aunque se le ha dado los matices que se le tiene que dar, bueno, pues para adornar la ciudad simplemente. Sí, 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 me parece, ojalá que hubiese cundido más el ejemplo y más gente hubiese participado, pero bueno, es suficiente con los que hay. Bueno, pues festejos, participación ciudadana, que lo decía antes la aconsejara, están, están hermanadas, porque, de alguna forma, el festejo, ¿quién participa? La gente, la ciudadanía, ¿no? Todas las actividades festivas, músico-festivas, ¿quién participa? Pues la gente. Oye, va a otras áreas que también ya contrastan, ¿no? Claro. Ya contrastan. Bienestar social. Bienestar social y ahí, evidentemente, ya no tiene mucho que ver con festejos y participación ciudadana. No, no, son contrastes. Sí. Es verdad que asumí la delegación en el mes de febrero y, bueno, todavía esto es casi, casi recién llegada, no tanto, pero bueno. Y es verdad que, bueno, que es duro. Hay momentos en los que te encuentras casos en los que es complicado irte luego y hablar de festejos, ¿no? Y aún más en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Efectivamente, por eso. Porque, claro, se añade a las necesidades que pueden tener familias, se añade esta situación que vivimos, ¿no? Sí, sí. Ya el año pasado con la pandemia, desde, yo no llevaba bienestar social, lo llevaba Miriam, pero, bueno, diferentes áreas, bienestar social, la nuestra de participación ciudadana, también educación, juventud. Estuvimos muy en contacto porque, ¿sabes qué? Creamos el grupo de voluntariado, que es que, bueno, Linares se desvive. Sí, lo que diga es poco. Que pida la solidaridad, es tremenda, ¿no? Lo que se diga es poco. Y ahí, a partir de ahí, estuvimos viendo, bueno, las necesidades que había. Y ahora, una vez que yo he asumido este área, te das cuenta que muchas de las cosas que estuvimos viendo, algunas de ellas se siguen manteniendo, pues, bueno, porque las circunstancias de muchas familias muy vulnerables no han mejorado. Y la verdad es que eso es muy complicado el día a día. Y, bueno, porque hay, bueno, el personal del área es maravilloso, se desvive por, bueno, por hacer todo lo posible, por atender. Pero es verdad que, bueno, hay que reestructurar, reorganizar un poco el área, porque, además, nos tenemos que adaptar a la ley de servicios sociales de la Junta de Andalucía. Y, bueno, por número de habitantes de Linares, tenemos que adaptar y dividirlo en otras, en más unidades de las que estamos. Y vamos a empezar, y ya hemos empezado a trabajar en eso, para, bueno, para dar, además, lo que queremos dar, cada vez mejor servicio. Entonces, tenemos que, una de las cosas por las que tenemos que empezar, aunque eso será a largo plazo, porque no es algo que se pueda hacer de manera inmediata, esa es una de las vías, ¿no? Hay muchas más, pero una de las vías es empezar a reorganizar la adaptación a la ley. Siempre se dice, bueno, no se dice, me lo voy a inventar yo, siempre se dice que detrás de una buena concejala hay un equipo técnico detrás, ¿no? En este caso es importante contar con un equipo técnico. Bienestar social lo conozco menos, lo tengo que reconocer, pero al de festejos y participación ciudadana los conozco más, ¿no? Y, claro, el tener gente tan implicada como Juan Pedro, como Luis Carlos, eso es una ventaja muy grande. Es una ventaja muy grande, porque, claro, sobre todo Luis Carlos no acaba de llegar ahora, Luis Carlos le ha crecido a los dientes ahí, ¿no? Efectivamente. Estaba primero Miguel, se jubiló. Claro, y antes cuando estaba Miguel Lópezán también. Se jubiló y, bueno, yo llegué cuando estaba Miguel y Luis Carlos luego al jubilarse a Miguel. Pero Miguel tuvo que jubilarlo, porque ya el muchacho llegó a su edad. A su edad. Y la verdad es que es un área que funciona y que ellos saben perfectamente, son súper profesionales todo lo que hay que ir haciendo, ¿no? Es verdad que ahora muchas veces les digo, o he dejado a vosotros un poco al lado. No es que lo haya dejado, es que el ponerte al día un poco con el área de bienestar, pues cuesta trabajo, ¿no? En mis circunstancias, yo soy profesora estudiando clase, entonces, bueno, hacer encaje, no de números, sino de horas, de las 24 horas del día para poder atender todo lo necesario. Hay unos profesionales magníficos en el área de bienestar. Es verdad que necesitamos a más personas por esto que te estoy diciendo, por la adecuación a la ley y, bueno, y poco a poco el resto de áreas del ayuntamiento que ya se están implicando y que hay que agradecerle el que esté tomando tanto interés en poder ir, bueno, pues primero tener más personal precisamente para poder dividir. Ahora mismo tenemos una unidad de todos servicios sociales, pero realmente para adaptar a la ley, por número de habitantes, tenemos que tener tres, tres zonas. Tenemos ahora mismo una unidad y cuatro UTS, que es lo que está dividido, pero lo que tenemos es que no tener una, sino tener tres. Y luego cada una de ellas, efectivamente, con sus divisiones, las UTS desaparecen, pero bueno, se llamarán de otra manera. Sí, porque ahí está una unidad y luego está Arrayanes, está San José, el Matadero… Sí, y la Paz. Y la Paz. Y el centro y la zona centro. Ajá. Están cuatro. Entonces, desaparecen las UTS como tal, pero porque quedan integradas en las diferentes unidades. Y entonces, claro, para hacer eso se necesita más personal, más trabajadores sociales, más psicólogos, más gestores también, más administrativos. Es decir, todo eso, para adaptarnos, conlleva esa implicación, como te digo, por parte de otras áreas del ayuntamiento también. No es algo que se pueda hacer de manera rápida, pero es algo que hay que empezarlo, que hay que hacerlo y el tiempo que se lleve será el que deba de ser, pero llega un momento en que hay que hacerlo. Bueno, quizás se tenía que haber hecho antes, no se ha hecho, pero ahora yo creo que es la primera medida que debemos tomar. Y a partir de ahí, pues todo fluirá muchísimo mejor, porque también con más personal los usuarios de servicios sociales podrán estar mejores atendidos. Luego también es verdad que las circunstancias, pero no solo en el área nuestra, ahora yo lo estoy viendo aquí en servicios sociales, en bienestar social, el COVID le ha afectado a mucha gente, hay muchas personas que están dadas de baja, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que esas bajas, pues también hacen que haya menos personal para trabajar y atender a los usuarios. Entonces, hay un cúmulo de circunstancias en las que poco a poco estamos trabajando y además lo primero que queremos poner en manifiesto del equipo de gobierno es que esto se va a solucionar, que no es a corto plazo, en un mes, pero que a un mediano plazo lo vamos a solucionar. Es necesario. Pues señora de Lormo Ruiz, que muchas gracias un día más por venir a esta casa. Nos vemos en las calles. Para mí es un placer, nos vamos a ver en las calles. Nos vemos en las calles, el fin de semana a las calles, hay que tirarse a las calles. Hay que tirarse a las calles. No vamos a recomendar prudencia porque todo el mundo sabe que hay que tenerla, eso lo sabe todo el mundo. Pero que vamos a visitar todas las cruces, sí es verdad. Además, yo soy de cruces, yo soy de visitar cruces y de hacer mi recorrido y en otro año puedes coger mi planito y decir, ¿por dónde empezamos? Si tienes tres días, y al final trato de recorrerlas todas. Efectivamente, a mí me pasa igual que a ti, a mí me gustaba ir a verlas. Y a lo mejor las veía antes de los premios y después, una vez que ya conocíamos los premios, bueno, pues ahora vamos a verlas. Luego, como llevo ya unos cuantos años de jurado, vamos en estas circunstancias porque yo soy la concejala de festejo, pero en otros años, Representando al Partido Popular, pues iba también, porque he estado yo en festejo siempre, me ha gustado a mí mucho esto de las fiestas. Y la verdad es que se crea un ambiente muy bonito y siempre luego decía, pues fíjate, ha salido esta, yo le he dado más votos, menos votos, y hasta que eso es normal, nunca vamos a estar todos los gustos. No, pero luego uno queda bien, luego ya cuando me vuelve dice, pues te he votado yo a ti. Sí, sí. Al ganador, pues siempre se le dice, pues mira, yo te he votado a ti, que lo sepas. Los puntos míos han sido para ti. Y sobre todo cuando le veías las caras, bueno, a todas las personas, cuando ibas a ver las cruces, se desvivían por explicarte, bueno, aquí hemos puesto esto, aquí hemos puesto lo otro. Entonces eso también gusta mucho, ¿no? Ver las caras de satisfacción, de, a veces eran pues cofradías o particulares, que es que hacían maravillas. Y entonces, bueno, cómo te explicaban lo que estaban haciendo, lo que teníamos, por si no entendíamos algo. Los peros estos con las tijeras, nos las explicaban en todas y cada una de las... Como si no lo supiéramos, pero bueno. Sí, por si hay gente que no sabe lo que es ponerle peros, ponerle peros a las cruces y cortar, y cortar. Bueno, pues este año no nos lo van a explicar muchas cosas, porque la circunstancia no es para que nos lo expliquen, cada uno está en su casa o en su local y demás, pero la tradición se mantiene y las cruces de mayo, el Linares 2021, que nadie pueda decir que no hubo cruces, que las hubo, las aves, este fin de semana, que es el comienzo del puente. Ustedes no se muevan de aquí, que de Linares no pueden salir, ¿eh? Salvo causa justificada. Me voy a la casita de la playa, no. Cuidadito que se ha reforzado, ¿eh? Se ha reforzado el dispositivo de policía local para mantener precisamente el cierre perimetral y que no haya acciones que luego podamos lamentar. Así que, en casita, este fin de semana, que ya cuando se reúna el comité de alertas el próximo jueves, ya vemos cómo estamos y ya, bueno, pues si hay que levantar la venta, se levanta. ¿Qué tiempo habrá? Efectivamente. ¿Qué tiempo habrá? No nos juguemos ahora una sanción porque nos crujen, digamos, de salir sin justificación, con todo el derecho, ¿eh? Quiero decir que la policía local en ese caso actúa cumpliendo órdenes. No se puede salir, no se puede salir, salvo causas justificadas. Tampoco me inventen excusas que la policía se las abre todas. La policía no es tonta. La policía no es tonta. Ah, sí, muchas gracias. A ti, como siempre. Gracias. Señores, nosotros nos vamos ya. Mañana vamos a estar aquí. Mañana las cruces de mayo, hombre, que son unas fiestas de primavera, pero claro, tienen un origen religioso. Mañana vamos a hablar con don Sebastián Pedregosa, que ya, como ya está jubilado, lo vamos a tener como cura de cabecera, como sacerdote de cabecera. Mañana lo hemos invitado para que venga y nos hable también del significado religioso de las cruces de mayo. En el mes de María, que es el mes mariano por excelencia, el mes de mayo, mañana contaremos con él. Y luego mañana también vamos a hablar, porque nos da mucha pena, hay un negocio en esta ciudad que dirige la familia Prieto, que es Long Rock, Long Rock que se expandió por varios lugares de Andalucía, Long Rock en Córdoba, Long Rock en Sevilla. Bueno, pues este es el último fin de semana que va a tener sus puertas abiertas, porque definitivamente Long Rock cierra, cierra definitivamente, no temporalmente, definitivamente. Y hemos invitado mañana para que venga Gustavo Prieto, porque Long Rock tiene una historia, ¿eh? Una historia. ¿Quién no diga que ha pasado por el Long Rock de mi quinta y de las anteriores también y de las que vinieron después, ¿eh? Quien diga que no, que no ha escuchado allí a los Beatles y a Ciento y la Madre allí, ha visto música en directo y ha escuchado música en directo en Long Rock, poquito, poquito hay. Mañana vamos a hablar de eso. Y más cosas. Farmacia de Guardia Abierta, Soy y Linares. Son estas que ven, las de siempre, de 10 de la mañana a 10 de la noche, esas cinco que están estratégicamente situadas, hoy jueves está de Guardia hasta las 10 de la noche, perdón, hasta las 9 de la mañana de mañana, porque están 24 horas, en Plaza Nibán y Vilce y el viernes será en Calleja en 42. Ahora el informativo PTV Noticias. Nosotros mañana a las 8 aquí, que ya será viernes y 30 de mayo, de abril, perdón, y ya habrán comenzado las cruces de mayo en Linares. Gracias. 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 Gracias.